¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al Estado de Israel. Israel declaró su independencia y se constituyó como Estado el 14 de mayo de 1948 y con motivo de la conmemoración y celebración de este 68 aniversario, al que me quiero sumar, hemos invitado al embajador de Israel en España, don Daniel Kutner, para conocer un poco mejor su historia. Comenzaremos el programa hablando del Día de la Independencia de Israel y los distintos actos conmemorativos que con motivo de esta celebración se va a celebrar, tanto en Israel como también los organizados por su embajada aquí en España. Además, hablaremos de lo que hoy representa Israel en el mundo, de cuál es su posicionamiento internacional y de las relaciones bilaterales que mantiene con los distintos países, incluido el nuestro. Por cierto, he de decirles que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel se iniciaron en 1986, por tanto estamos conmemorando este año el 30 aniversario. En estos años, las relaciones diplomáticas, culturales, científicas y comerciales han consolidado el crecimiento económico y la amistad entre ambos países y ello ha permitido poner en pues importantísimos planes de desarrollo de forma recíproca que han beneficiado tanto a las instituciones con las diferentes visitas de los jefes de Estado y miembros de sus gobiernos como a las empresas de estos países que han puesto en marcha y han consolidado, como les decía, distintos proyectos empresariales. Entre los que me gustaría destacar, bueno, poner algún ejemplo, pues la colaboración en investigación y desarrollo en energía solar y eólica o el crecimiento del comercio y las inversiones en ingeniería e infraestructuras. Por último, les contaremos los atractivos que Israel ofrece no solo a las empresas españolas para formarse y desarrollar proyectos, también es un país Israel con una gran oferta cultural y turística que merece la pena conocer. Pues para hablar del Estado de Israel, tengo el honor de tener como invitado al embajador de Israel en España, don Daniel Kutner. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitar. Muy bienvenido a nuestro programa, es un placer poder contar con su presencia aquí en nuestro programa. Bueno, empezando por felicitarle por la conmemoración de este aniversario que están celebrando ustedes con distintos actos. Así es, ahora este mes celebramos el 68 aniversario de la creación del Estado de Israel. Cada aniversario para nosotros es un motivo de alegría y bueno, esperemos también que, dado que este año coincide con el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y España, que sea especialmente motivo de especial alegría. Pues claro, si decimos que son ya 68 años, un camino que no ha sido difícil. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ha sido muy difícil, todo lo contrario. Así es, Israel nació en realidad en medio de un conflicto. Nuestros vecinos no aceptaron nuestra existencia, no aceptaban la vuelta de los judíos a su patria ancestral y hemos tenido que luchar. Pero al mismo tiempo yo creo que podemos mirar para atrás, ya son como dos generaciones y estar orgullosos también de los logros que se han hecho. Un país que nació con pobres, tuvo que absorber literalmente millones de refugiados y aún así lo vemos 68 años después. Un país pujante, con una gran creatividad. Podemos mirar para atrás con mucha satisfacción. Y con un gran orgullo porque están a la cabeza de los países desarrollados más importantes del mundo, como demuestra la gran actividad que desarrollan, empresarial, comercial, que ahora entraremos en ello para que nos lo detalle un poquito más. Me gustaría conocer esos actos que se van a celebrar en estas fechas. Bueno, dado que el establecimiento de relaciones tuvo lugar en enero, estamos todo el año con una serie de eventos que viene a conmemorar. Hemos sacado junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España un logo común que usamos en toda nuestra correspondencia. Hemos tenido desde entonces ya varios eventos. Estamos sacando ahora un sello postal común a los dos países, conmemorando el 30 aniversario. Hemos participado en el Salón Gastronómico de Madrid. Hace pocas semanas hemos traído un pabellón al cual hemos traído uno de nuestros chefs más creativos, que yo creo que causó bastante sensación, incluso en un foro tan acostumbrado a ver grandes logros en este campo gastronómico. ¿Es muy diferente la gastronomía de Israel con la gastronomía española? Sí, por suerte. Claro, porque así es enriquecedor. Exacto. Cuanto más es mejor. Incluso para los que somos grandes admiradores de la gastronomía española, realmente en el contraste está el gusto. Israel se ha beneficiado de una confluencia de distintas tradiciones gastronómicas que han traído los distintos inmigrantes que han llegado a Israel. Y prevalece, por ejemplo, la cocina del norte de África, la cocina de los nuestros, la cocina del lugar, de nuestra tierra de Israel, con sus especias, etcétera, etcétera. Así que hoy en día, quien visita Israel puede realmente disfrutar de esa enorme variedad. Y eso un poco lo queremos traer aquí. Vamos a traer también otro chef israelí para que nos cocine para nuestra recepción que haremos aquí en Madrid. Es parte de lo que queremos traer. Vamos a traer también danza israelí contemporánea, que es una de las áreas en que Israel está haciendo una contribución importante. Ahora, en este mismo mes, en el Palau, en Valencia, a fin de año, vamos a tener a uno de nuestros coreógrafos más significativos, Sido Tatmor. Dará varias... aparecerá en varios lugares y dictará también clases colaborando con colegas españoles. Daniel Abreu. Tengo aquí mi chuletita porque tenemos tantos eventos... Es que es un año muy importante al coincidir con el 30 aniversario de esas relaciones bilaterales. Yo también, señor embajador, también tengo aquí mi chuletilla. Y quiero también mencionar, en el marco de la parada del orgullo gay, vamos a traer a Dana International, que es una personalidad en este mundo muy conocida y que va a participar en una de las escenas de las festividades. Ah, pues muy bien. Aquí, en breve, en una semana, no sé exactamente qué día, lo tenemos ya cerrado, van a venir representantes de este colectivo para hablarnos precisamente del orgullo gay y de todas estas cuestiones. Hacemos nuestra contribución también. Me parece muy bien, me parece perfecto. Pues, además de todos estos eventos lúdicos, pero hay que trabajar el día a día, es importantísimo. En esto también se trabaja. Bueno, una de las ventajas de nuestra profesión es que para nosotros esto también es trabajo. Eso le iba a decir. Imagínese. Fíjese para mí, que no hago otra cosa más que hablar. Y parece ser que esto, en fin, dices, bueno, está la parte lúdica, pues esto también es trabajo. Pero yo quería centrarme también, embajador, tal como les decíamos a nuestros espectadores, quería comentar, pues dentro de esas relaciones bilaterales, lo importante que ha sido para el desarrollo empresarial y económico de ambos países. Ha sido fundamental esos acuerdos a los que se han llegado y ese desarrollo que en muchísimas áreas, como yo les mencionaba, pues eso en economía, por ejemplo, innovación, tecnología, tecnología que además son punteros, Israel es líder mundial. En este mundo global tan competitivo, hasta cruel podríamos decir, Israel, ha logrado encontrar los nichos que le permiten sobrevivir e incluso florecer económicamente. Hemos transformado nuestra economía, hemos tenido una grave crisis en los años 80 que nos obligó a cambiar nuestro modelo. Y realmente en las últimas décadas, Israel ha logrado canalizar esa energía creativa que siempre nos caracterizó como Estado en este área de la innovación tecnológica y científica. Esto tiene raíces profundas. La ciencia en Israel se ha desarrollado incluso con los primeros pasos de nuestros pioneros en el movimiento de reconstrucción nacional a principios del siglo XX y se ha ido desarrollando en paralelo. Y hoy en día realmente nuestras universidades de investigación están consideradas entre las mejores del mundo. Están haciendo una gran contribución también a la economía al poder transformar esta investigación en productos y creando todo un sistema, lo que nos gusta llamarlo un ecosistema que permite alentar a jóvenes emprendedores para que salgan al mercado y ya desde el principio hablamos del mercado internacional porque somos un país pequeño, con productos innovadores que contribuyen algo a la salud, a la calidad de vida de, en general, la población global. Sin duda. Hablaba de sanidad, por ejemplo, pero también es verdad que en el tema del automóvil, en los sectores textil, en el ferroviario, en todos estos sectores y otros muchos más, como son los medioambientales, hay una gran colaboración de empresarios españoles, emprendedores sobre todo, que están trabajando y colaborando con israeles. Muy estrecha esta colaboración. Nuestro intercambio comercial aproximadamente llega a 2.000 millones de euros. La época, en estos años de la crisis, no ha crecido, pero creemos que hay mucho para hacer. Realmente somos economías complementarias en algunos aspectos. España es un país fuerte, por ejemplo, en infraestructuras, construcción. Todas estas áreas en que Israel no puede competir a nivel mundial. Y realmente, por ejemplo, muchos de nuestros vagones y locomotoras en nuestro sistema ferroviario vienen de España. Tenemos inversiones en ambos países, productos químicos, han invertido en la zona de Cataluña. Así que tenemos a ese nivel el balanza comercial beneficio hoy en día a España. Pero también todo un aspecto de la actividad económica que no se refleja necesariamente en las cifras de comercio. Y es el tema de inversiones, es lo que hace a la presencia de compañías españolas importantes en Israel, desarrollando, habiendo comprado jóvenes compañías tecnológicas, estableciendo centros de investigación y desarrollo. Y eso es algo en lo que nosotros hoy en día ponemos mucho énfasis. Nosotros creemos que muchas compañías españolas se beneficiarían estableciendo una antena, una presencia, un centro de investigación y desarrollo, comprando una compañía israelí. Israel ha logrado convertirse en un centro de interés en este área a nivel mundial. Sí, sí, sin duda. Y una compañía española que se asocie con alguna compañía israelí, yo tengo una presencia, logrará una exposición a los mercados asiáticos y a Estados Unidos, que incluso sería algo que no se puede conseguir fácilmente, incluso en Europa. Tenemos inversiones, se han invertido en Israel, solo el año pasado, más de 3 mil millones de dólares. Y compañías y fondos internacionales han comprado, compañías israelíes también por miles de millones de dólares. O sea, la gente viene a Israel a interesarse qué es lo último en estos campos. Claro. Y eso yo creo que también es una oportunidad para las compañías españolas. Para las compañías y para esos emprendedores, esas pequeñas empresas que solos desde aquí, desde aquí o de cualquier otra parte del mundo, hablamos desde aquí porque aquí estamos en España, pero es verdad que desde aquí tienen como más dificultades. Si, como nos decía el embajador, se unen con empresas de Israel que ya están consolidadas, que conocen y controlan y dominan este campo, yo creo que las expectativas son infinitas. Muchísimas posibilidades. No podemos poner límite porque no los hay. Pero también al revés, compañías consolidadas e importantes en los que el componente tecnológico es importante en España, buscar compañías jóvenes israelíes que tienen algún producto nuevo, algo que pueden contribuir. Y eso está sucediendo y lo queremos alentar más todavía. Pues habrá que seguir trabajando en esto porque, como decíamos, el potencial es enorme, las relaciones son fantásticas, fantásticas entre los dos estados y van a seguir siendo, yo creo que siempre, y nos vamos a beneficiar todos. En definitiva, la economía de ambos países va a ir mucho más fluida y en muchas mejores condiciones. Pero no todo está en este ámbito, como yo les decía, aunque yo estaré encantada de que vuelva el embajador y hablemos con más detalle de otras áreas, como es la cultura, un tema que me ha apuntado él, parte de la cultura, de la gastronómica, que también es importante, y de la cultura en general. Y el turismo, el turismo, señor embajador, es una fuente de riqueza para ambos países, pero es que tiene también tanto que ofrecer. Yo creo que para los españoles es un poco desconocido Israel como oferta turística. Creo que tenemos que contarlo más. Sí, bueno, verdaderamente aquí tenemos una relación muy desigual, porque España es sumamente popular para el turista israelí. Somos un país pequeño, tenemos 8, apenas un poco más de 8 millones de habitantes y más de 200, más de 250 mil israelíes visitan España cada año, que para nosotros es mucho. Para nosotros está bien, ¿eh? Está bien, me gusta. Bueno, un país de millones, decenas de millones de turistas, pero por ser un país pequeño... Está muy bien, hombre, es un porcentaje importante. Y son turistas que vienen y recorren. En realidad tenemos de todo. Ahí tenemos muchos turistas que vienen a ver el partido de fútbol, también. Y por ahí vienen más de una vez por año. Pero tenemos también aquellos que vienen y recorren los Pirineos de una punta a la otra, es decir... Pero también las ciudades, porque el turismo urbano cada vez está más valorado y la gente quiere recorrer las ciudades. Sí, seguro. Y las ciudades españolas tienen tanto que ofrecer. No solamente las ciudades, los pueblos. Y no nos olvidemos que para el turista israelí, en judío en general, España tiene un significado especial. Porque hubo una época en que algunas de las páginas más gloriosas de la historia judía fueron escritas acá en España. Y después, hace 500 años, hubo una interrupción, se cortó drásticamente y ahora entonces hay un redescubrimiento. También hay mucho interés por parte de ayuntamientos y las autoridades culturales a nivel nacional, a nivel de región autónoma, etcétera, para redescubrir ese pasado judío. Y eso también es de interés para parte de nuestros turistas. Pero nosotros queremos alentar al turista español, que venga a Israel. Esto no es recíproco. Pero ¿sabe por qué no es recíproco? Porque no se conoce. Se sabe poco de Israel. De lo que Israel ofrece y cómo se puede ir a disfrutar de sus playas, de sus calles, de ese turismo urbano, además del cultural. Exactamente. Pero eso es porque se cuenta poco, señor embajador. Bueno, por eso habría que contarlo más. Por eso yo le he invitado para que venga y le volveré a invitar para que hablemos de ello. No sé si los televidentes están viendo las imágenes que nosotros tenemos atrás. Por supuesto que sí. Si las están viendo, entonces no hace falta que yo diga más. Israel... Fue un poquito. A mí me gusta decir Israel, no es un país pequeño, es un país compacto. Porque cada media hora de viaje uno va cambiando de paisaje humano, de paisaje físico, de historia. Y la historia no solamente es en dos dimensiones, es en tres dimensiones. Porque también va para abajo. Excavando uno encuentra los restos de civilizaciones pasadas. Y por supuesto Israel es la cuna, por supuesto, de nuestra religión, del judaísmo. Pero también es la cuna de cristianismo. Sin duda. Y tenemos para los peregrinos, por supuesto, los lugares donde Jesús, el nazaredo, vivió, creció, enseñó. Pero aparte de eso tenemos la Israel moderna, las playas de Tel Aviv, Jerusalén, la ciudad espiritual. Tengo aquí también destacado Haifa. Haifa, una ciudad hermosa. Y hay que visitar también el desierto del Negev y ver cómo, gracias a la tecnología, hoy en día, parte del desierto están cultivados. Y llegar a la ciudad de Ilat y el Mar Rojo y bucear ahí. Pero, embajador, los españoles recorremos el desierto en Egipto, pero no vamos a Israel. Pero esto hay que cambiarlo. Pueden venir a Israel y Egipto también. También, también. Se puede. Lo que tenemos que hacer, claro. Israel y Jordania. Sí, bueno. Excelente combinación. Unos países maravillosos, sin duda, sin duda. Yo no tengo el placer de conocer Israel, pero esto lo vamos a subsanar. De eso. Pero yo tengo que ir a conocer Israel, porque claro, hablar de esto, ver estas imágenes que les estamos mostrando, no queda otra. Tenemos que ir, no solo yo, tenemos que ir todos los españoles. Hagámoslo. Claro que lo haremos, para ir y disfrutar de este maravilloso país, de esta nación tan especial que es Israel y que tiene tanto que ofrecer al mundo. Así es. No, no, es que yo creo que es como un padre hablando de su hijo, pero realmente, objetivamente hablando, es un país impresionante lo que tiene para ofrecer al turista. Y en poco tiempo se puede ver, se puede ver tanto, ¿verdad? Pues, señor embajador, hoy no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final del programa, pero yo le invito a que vuelva y que hablemos con un poquito más de detalle de todo esto que hoy nos ha apuntado ya, que Israel ofrece, pues, a todos los que quieran ir a visitarle. De las oportunidades que ofrecen, tanto en el mundo empresarial, importantísimo para nuestra economía, que hemos pasado por unos momentos tan duros, como en el tema turístico y cultural para disfrutar sin más. O sea, podemos ir allí a trabajar, pero podemos ir simplemente a disfrutar, que no es poco. Así es. Bueno, voy a estar encantado de volver y que para conversar de estos otros temas que nos han quedado en el tintero. Pues yo, sí que estaré encantada yo y le agradeceré muchísimo que vuelva una vez más aquí a nuestros estudios y comparta con nosotros y con todos nuestros espectadores, pues, estos momentos tan especiales. Muchísimas gracias, señor embajador de Israel en España, don Daniel Kutner, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. De ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntodeencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios, arroba.puntodeencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y, ya saben, aquí les espero. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.